El alcalde de San Salvador informó que el Consejo Municipal analizó la situación financiera del mercado cuscatelán. Asegura que se buscan alternativas para renegociar el contrato o dejarlo sin efecto debido a las pérdidas que genera. ARENA dio iniciativa a una propuesta de ley de impuestos de actividad económica del municipio de Tonacatepec, en San Salvador. La iniciativa está orientada a empresas, sector comercio, construcción, hoteles, servicios, entre otros. Lo que busca es incrementar la recaudación tributaria. El alcalde Roberto Davison aseguró que se realizan trabajos de mitigación para disminuir los riesgos tras las lluvias registradas y que causaron grandes afectaciones en Santa Tecla. Reiteró que no ocurrieron por acumulación de basura, sino por la intensidad de la lluvia que sobrepasó la capacidad de las tuberías. El director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Ricardo Cea, calificó como electorero e inviable por el momento el proyecto de reforma a la ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, presentada por un diputado del partido Gana, para elevar a 15 años la cobertura de los hijos de los derechohabientes. El comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, René Cárcamo, dijo que para enero de 2019 se espera presentar un pliego de reformas a la ley que permita solicitar datos e información oficiosa de las instituciones públicas. ¡Gracias! ¡Gracias!